Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a contar toda la historia, desarrollo, puntos positivos, puntos negativos En fin, todo lo que tiene que ver con este título que tengo aquí Resident Evil 7 Séptima entrega numerada, como veis esta es la versión Gold de Playstation 4 Versión que trae todos los DLCs Hablaremos de los DLCs también, sobre todo de uno en concreto, Not a Hero Os avisaré cuando tenga que hacer algún spoiler por si no lo habéis jugado todavía Aunque a día de hoy ya deberíais saber por lo menos de que trata este título Y bueno, Resident Evil 7, un título que no deja indiferente a nadie O lo amas o lo odias Y creo que es debido a el cambio de rumbo que tuvo con respecto a los anteriores títulos de la saga Las anteriores entregas Y esto es debido también a su desarrollo Un desarrollo que tuvo muy pero que muy curioso Os lo voy a contar ahora nada más comenzar, ¿ok? Un desarrollo que llevó a este juego a ser tan diferente E incluso este es uno de esos juegos que comienzas de una forma Y lo terminas de otra forma totalmente diferente Parece que no tiene nada que ver Parece que es un juego diferente a su vez Y como digo, esto es debido creo que al desarrollo Y os cuento, ¿vale? Os pongo en situación como siempre me gusta hacer Os lo iré enseñando para que lo veáis bien y tal Resident Evil 7 es un título que empieza a gestarse ¿Vale? Empieza a pensarse justo después de Resident Evil 6 Capcom quiere continuar la saga Con un nuevo título Y empieza a darle vueltas a la cabeza Sobre qué novedades podría traer esa séptima entrega Y empieza a pensar varias cosas La primera, querían que fuese un título en primera persona ¿Para qué? Pues para tener mayor inmersión en el jugador O que el jugador se sintiese mucho más inmerso En todo lo que le estaba rodeando Segundo, que fuese un título ambientado O que bebiese mucho De una película llamada Evil Dead Que seguramente si la buscáis por Google La tendréis una película muy sangrienta Una película muy gore y tal Ok, también de terror Luego también querían que fuese un título En cuyo protagonista Ya no fuese ningún superhéroe Como lo eran Chris Rayfield Leon S. Kennedy Claire Ninguno de esos personajes Que ya había tenido un entrenamiento O tenían ya unas habilidades Digamos, casi sobrehumanas No, querían que fuese una persona normal Eso unido a que fuese en primera persona Pues querían hacer que el jugador Pues eso, se sintiese muy vulnerable Que de verdad tuviese miedo y terror De todo lo que le rodease Ok, muy bien ¿Qué pasa entonces? Pues que se empieza ese desarrollo De Resident Evil 7 Se comienza Pero Capcom no sabe muy bien Cómo continuarlo No sabe cómo aunar Todas esas ideas que tenía Entonces, junto con esto Empiezan a crear un nuevo título Un nuevo título para una tecnología Que a Capcom siempre le ha interesado muchísimo Que es la realidad virtual Así que Mientras Resident Evil 7 Se iba desarrollando Muy poquito a poco Capcom empieza a crear Una nueva IP Una nueva IP Esa nueva IP Se le conoce con el título O se empezó a conocer Con el título de The Kitchen Seguramente no iba a ser El título final de ese juego Pero se le empezó a conocer Como The Kitchen La cocina Incluso sacaron una demo De este The Kitchen A la gente le encantó la demo ¿Y qué pasa aquí en este momento? Tenemos a Resident Evil 7 en desarrollo Y a The Kitchen también en desarrollo Dos títulos diferentes No tenía nada que ver The Kitchen con Resident Evil Nada Solo que iban a ser de terror Pero poco más Pues que Capcom Se había gastado una millonada En crear Resident Evil 6 Y aunque le había reportado Muchos beneficios Como Resident Evil 5 Los dos títulos creo que Con mayores ventas de Capcom Estaban digamos Que necesitaban Bastante más dinero Del que tenían ya de por sí Entonces Empiezan a buscar ayudas Tanto en Sony Nintendo En fin Compañías Para que intenten Apoyar su nuevo juego ¿Qué es lo que le dijeron Esas compañías? Ok Nosotros te apoyamos Pero queremos que crees Una IP potente Y este nuevo The Kitchen No nos interesa mucho Queremos un Resident Evil Y lo queremos ya Si no es un Resident Evil Si no se titula Resident Evil No queremos No te vamos a apoyar Con nada ¿Qué pasa entonces? Pues que Capcom Tiene la brillante idea La magnífica idea De juntar Ahí está Junta The Kitchen Con el proyecto El boceto Que tenían De Resident Evil 7 Ahí entendéis Por qué motivo Este juego Es tan diferente Y por qué motivo Empieza de una forma Y termina de otra Este juego empieza Como la demo Que sacaron De primer momento Creo que la demo Se llamaba Beginning Hour Y esta demo Era básicamente The Kitchen Lo que iba a ser The Kitchen En VR Por eso este juego También trae aquí Playstation VR ¿Veis? VR Lo tiene ahí Porque obviamente Es que era Era The Kitchen En un primer momento Luego sacaron Otra versión llamada ¿Cómo se llamaba? Crepúsculo Creo que se llamaba Donde se te dejaba Caminar un poco más Por la mansión O por la cabaña Y ya veías Que el juego Era muy diferente Todos los que jugamos En aquel entonces Y cuando vimos El primer trailer De presentación De Resident Evil Dijimos ¿Esto realmente Es un Resident? ¿Qué pasa? Capcom empieza A venderlo muy bien De una forma regular Pero muy bien Este juego Diciendo que Iban a volver A las raíces Diciendo que Esto siempre Digamos que es la coletilla Que siempre se añade Para captar A seguidores nostálgicos Iban a volver A las raíces Iban a recuperar La dificultad Que parece Se había perdido Con Resident Evil 5 Resident Evil 6 Querían Hacer un juego Que realmente Tuviese ese sabor Definitivo A las entregas Clásicas Donde Resident Evil 6 Había tenido la parte De Leon Que si que recordaba Un poquito A las entregas Originales La 1 La 2 Y la 3 Aquí Capcom dijo Tranquilos Que de verdad Este juego Va a ser Una vuelta A los orígenes De esta saga Claro Todos nos lo creímos Si el juego Era tan raro Se presentaba De una forma Tan extremadamente Extraña Que dijimos Oye pues Puede ser Puede ser Que ocurre Entonces aquí Que tenemos Un título Que como veis No solamente Se llama Resident Evil 7 Se llama Biohazard Biohazard Si no lo sabéis Es el título original En Japón No hay saga No hay saga Resident Evil Hay saga Biohazard Esa es su saga Y este es un Claro ejemplo De por qué Capcom Lo hizo fatal Aquí Os lo digo Desde ya Vale Para no andar Dándole mucha coba Este título Es un mal Resident Es un muy mal Resident Pero por qué Porque tiene un 7 Detrás Si a este título Lo hubiesen llamado Resident Evil Biohazard Tal cual Así Aunando los dos Nombres que realmente Tiene No hubiese pasado Nada Hubiese sido Un buen juego Como tal Pero cuando lo titulan Resident Evil 7 Y realmente el juego Es canon Dentro de la saga Numerada De juegos De la saga Resident Es decir Este juego Va cronológicamente Después De los eventos Ocurridos en Resident Evil 6 Es oficial Es canon Ahí es donde el juego Ya pincha Y se desinfla Y ya no se entiende Y por ello se entiende Que un muy buen juego Se genere el odio De tanta gente Y os voy comentando Vamos a hablar un poco Ahora del juego ¿Ok? Eso ha sido su desarrollo Para que sepáis Más o menos De donde proviene Al final Como veis Es juntar Dos títulos Que iban a ser diferentes La idea de Capcom De hacerlo en primera persona Pues está ahí Ok Eso puede cuestionarse Realmente la idea de Capcom De querer hacer un juego En primera persona Ya viene de atrás Ya viene de Code Verónica Es decir Resident Evil Code Verónica Fue un juego El cual Se desarrolló En un primer momento Queriendo que fuese En primera persona Una especie De Resident Evil Survivor Si os acordáis El de Playstation 1 El de disparos Con la pistola Con la Gankong Con la pistola de luz Pues querían hacerlo De ese modo también El Resident Evil Code Verónica Lo que pasa es que Después de esa idea Se descartó Pues porque no le gustaba Realmente a los desarrolladores No les convencía Se incluyó En el modo Survivor De Code Verónica No sé si Si la habéis jugado Code Verónica Tiene un modo Que puedes usar La primera persona También Para que veáis Más o menos Cómo va a ser el título O sea que esta idea Ya estaba rondando En Capcom Desde Code Verónica Lo que pasa es que Nunca se llevó a cabo Porque no les convencía Aquí dijeron Venga Para adelante Primera persona Vamos a arriesgarnos Y sacaron ese título Eh Deciros también Antes de comenzar Que lo sacaron En un marco de tiempo En una fecha Que no deberían haberlo sacado Es decir Este título lo adelantaron Lo adelantaron mucho Y se nota que le metieron Bastante recorte Porque Capcom De marketing sabe mucho Y lo quiso meter En un punto En un marco de tiempo Donde no había ningún título Eh De salida Ningún título interesante Entonces Capcom dijo Si lo sacamos en esta fecha No hay ningún otro título Vamos a tener ventas aseguradas Vamos a vender Lo más grande Y este título No vendió apenas Tampoco es que tuviese malas ventas Eh Ojito Pero no vendió Ni mucho menos Lo que Resident Evil 6 O ni muchísimo menos Lo que Resident Evil 5 Se vendió bien Digámoslo así Se vendió bien Pero no lo que Capcom se esperaba Ni mucho menos Bien Con todo esto Vamos ya A lo que de verdad importa Ok Al juego como tal Os voy a contar de esta forma Como lo voy a hacer ahora Para que me entendáis Mucho mejor Ok Para que sea todo Lo más clarito posible Mirad El juego Comienza de una forma Muy interesante Nosotros encarnamos a Ethan Ethan Winters Personaje que como ya he dicho A Capcom Le interesaba que Encarnásemos la piel De un protagonista Que fuese Pues una persona normalita Sin entrenamientos militares Tipo Chris Reifel Ok Una persona normal Sin habilidades extraordinarias Bien Ethan Ethan recibe un correo Con un vídeo De su mujer Mia En este correo En este vídeo Mia le dice Que está en problemas Pero que no vaya Donde ella está Mia estaba siendo Una niñera De una familia Ethan No le hace caso Y se dirige Obviamente A donde Mia estaba residiendo A la cabaña De los Baker Vale Ese comienzo Cuando nosotros llegamos A la cabaña Cuando tomamos ya El control Del protagonista Realmente es muy bueno Hay que decir Las cosas como son Es muy bueno Gráficamente El juego En ese punto Luce espectacular El llegar a la cabaña No saber Lo que está ocurriendo Ver Como está estructurada Aquella zona del mapeado La cabaña se ve Se ve magnífica Conforme vamos avanzando Vemos A uno de los miembros De los Baker A papá Baker Como pasa adelante Pero se pierde rápidamente No sabemos muy bien Lo que está ocurriendo Vemos esa primera entrada Con todas las piernas cortadas Puestas en la zona esta De la verja Todo eso empieza a meternos En situación Y está muy bien pensado Nos centramos en la cabaña Empezamos a ver la cocina De De aquella De la cabaña De la familia Vemos como está todo Todo está muy bien hecho ¿Vale? Muy bien diseñado ¿Pero por qué? Pues porque lo que estamos haciendo No es comenzar Resident 7 Estamos comenzando The Kitchen Por eso el juego Al comienzo Es una auténtica maravilla Está muy bien hecho Como juego No como Resident Como juego Pero es que estamos comenzando The Kitchen Como os digo El caso Es que Vamos avanzando Ok Vamos avanzando Y nada más comenzar Vemos a nuestra esposa Aquí comenzamos Comienzo con los spoilers ¿O qué? Así que no Pero no os preocupéis Porque seguramente Ya a día de hoy Todos sabréis lo que va a pasar Pero bueno Vemos a nuestra esposa La rescatamos Vemos que al final Parece que la posee algo Y nuestra esposa Acaba cortándonos un brazo Hasta tal punto Que incluso Ethan acaba cogiendo Su brazo Cercenado Amputado Y se lo lleva consigo Llega un momento En el que nos desmayamos Nos volvemos a despertar Y de repente Nos han Grapado El brazo Y eso no es el gran problema Sino que Ethan lo mueve Perfectamente Es decir Tenemos un brazo Que nos han cortado Totalmente Y de repente Nos lo han Puesto Y grapado Ethan lo mueve Completamente ¿Por qué os digo esto? Pues os digo esto Porque realmente Si Capcom Su intención Era la de crear Un personaje Que no fuese Para nada Un superhéroe O un héroe Con habilidades Extraordinarias Esto Te saca de contexto Porque dices A ver ¿Qué está ocurriendo aquí? Vale Lo podemos achicar A que es el tónico Este que te echas Y te curas Como lo eran en su día Las plantas Pero con un tónico Ya está todo Resuelto Ya puedes mover un brazo Ya está todo O sea Digamos que La naturalidad Que tiene Ethan Aquí se disuelve Completamente Ya se nota Que es todo Mucho más artificial Que estamos En un videojuego Como tal Entonces El sentirnos Inmersos En este ambiente Se diluye bastante En este punto En este punto concreto Pero bueno Seguimos avanzando Vamos viendo Lo que va ocurriendo Con la familia Baker Vamos desgranando Un poco la historia Y aquí llega El gran problema La historia A partir de ese momento A partir de donde Conocemos a la familia Y vamos los acontecimientos En el comienzo del juego Se queda en un punto Esa historia se queda ahí Se ancla Y no tiene desarrollo Tiene sí Tiene desarrollo Pero mínimo 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 No es hasta el final Del juego Cuando todo parece Que se disipa Cuando todo parece Que ya Digamos llega A un punto En el que Ah Ok Así que todo Era por esto Vale Un desenlace Que ocurre Al final Pero es que Anteriormente No ha habido Desarrollo De historia Es un juego En el que tú Empiezas el juego Tienes un pico De historia Y luego se queda anclada Hasta el final Que de nuevo Tienes ya el desenlace O sea Está muy mal llevada Muy mal desarrollada Y a esto se le suma La duración del título Una duración Que tiende a ser De unas 7-8 horas Que diréis Bueno Es una duración Normal Estándar Los primeros Residents Serán así Más o menos Y ya Y es cierto Y también es cierto Que la duración No es un elemento Clave Para que un título Sea bueno o malo Eso está claro Pero En un título Cuya historia Se desarrolla De esta forma La duración Si que podría jugar Un elemento Si podría jugar Un papel Clave Para ser un elemento Que sumase Muchos enteros Pero es que Tampoco tiene duración Yo la primera partida Me duró 8 horas Yendo muy lento Parándome en todos los rincones Para ver toda la cabaña Tranquilamente Y buscando todos los archivos La segunda vez Que me lo pasé Me duró el juego 4 horas y media Un juego de literalmente Dos tardes Y ya está Y a por otra cosa Y el juego aparte No tiene contenido extra Para aumentar Esa duración Si que tiene DLCs Ahora hablaremos de ellos Pero son DLCs Que se pasan una vez Y ya estaríamos No es como el modo Mercenarios En Resident Evil 3 Como los diferentes Modos extra Del Survivor Y tal De Resident Evil 5 Resident Evil 6 Que añade muchísimas horas más Sino que Aquí Apenas te suman 3-4 horas más Y ya está Y no hay una rejugabilidad Como tal No hay tal También se le suma La dificultad Creo que es el título Más fácil El Resident Más fácil Que yo he jugado Más fácil Tiene 3 modos de dificultad Creo que es fácil Normal y Hardcore El Hardcore Al principio está Está bloqueado En cualquier de ellos El juego es prácticamente Lo mismo No hay grandes variaciones Salvo que en Hardcore Creo que Que los enemigos Son un poquito más duros Un poquito más rápidos Pero que tampoco Creáis mucho más Hay menos munición Pero vamos Que nada Me lo pasé en su día Y no noté Que fuese Excesivamente complicado Me lo pasé de una Apenas morí Creo que un par de veces No hay ningún punto En el que digas No puedo avanzar O sea que Es un juego muy sencillo El combate final Sobre todo Es un chiste Entonces Digamos que el título Con todas esas cosas Pues se hace O sea Pierde muchísimos enteros Y va perdiendo Muchísimo interés Perdiendo muchísimo interés Los enemigos Os he dicho que Al comienzo Todo es muy paranormal ¿No? Con fantasmas por ahí Que luego tienen su explicación Parece que hay fantasmas Parece que hay Diferentes elementos Como digo Paranormales Pero luego llegamos A los enemigos como tal Del juego Estos seres Que parecen una amalgama De petróleo también Que son siempre los mismos Eso es un gran problema Se repiten demasiado Los enemigos Hay algunos que son Que van erguidos Hay otros que van A cuatro patas Pero básicamente Son el mismo diseño Y se repiten Se repiten Se repiten Por lo que también Ese punto de Terror Que hay al principio Se va perdiendo Porque estos enemigos Ya salen Y son siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Mismas formas de matarlos Mismas formas de Vamos Es todo igual Entonces ¿Qué pasa? Que el juego Cambia desde ese primer momento Hasta el final La zona del barco Que es la zona final Es una zona que parece Otro juego diferente Con respecto a la A la cabaña Baker Y no pasa lo mismo Con por ejemplo Los primeros Resident Que sí Que comenzabas en la mansión Spencer Luego te ibas a los laboratorios Subterráneos Donde había cierta lógica Porque al final La mansión Era una especie de De distracción Para lo que realmente Ocultaba Es que realmente Era una especie De telón Para lo que realmente Ocultaba Aquí no Aquí es simplemente Que cambias de zona Y no tiene nada que ver La primera con la segunda Donde se ve Se ve claramente Que Capcom Ha unido dos juegos The Kitchen La primera zona Con un Resident Lo que tenían de un Resident De la segunda zona O de la segunda mitad Y luego también se nota Que Capcom Quiso sacar este título Antes de tiempo Por lo que la última zona Está muy No sé Se nota que le falta Tiempo de desarrollo Muy poco pensada Todo muy simple Todo muy llano No Es muy No sé Que podría haberse incluido Muchísimos más elementos O un mejor diseño Del escenario Y tal La historia también Se precipita al final Se nota que es que Venga vamos a acabarlo ya Y sacarlo ya rápido Y eso también pues Pasa factura Al fin y al cabo Con todos estos elementos Como veis Como digo El juego pues Deja mucho que desear Porque va perdiendo interés Empieza muy bien Y luego acaba decayendo De una forma Que nos hacéis una idea Los puzles Es otra cosa Que dijeron En su primer momento Ya sabemos que Resident Evil 5 Resident Evil 6 Tiene puzles Que no son muy difíciles Pero volveremos también Aquí en este punto A los orígenes Donde los puzles Van a ser un gran reto A ver Salvo un puzle Creo que es el del crematorio Creo Creo El resto de puzles Son un chiste En este juego Os pongo un ejemplo Esto si que va a ser un spoiler Pero bueno es un puzle Realmente que es una tontería El de poner la hora en el reloj Hay que poner una hora en un reloj Hay que saber que hora poner Al lado del reloj hay una mesita Con una nota En esa nota pone La hora que hay que poner en este reloj Es la misma De la que tienen los relojes De la casa O de la cabaña O sea que simplemente Con mirar alrededor Ver que hay un reloj Y decir Ah mira son las 3 y cuarto Vamos a poner las 3 y cuarto En este Se acabó Puzzle resuelto Y así todos Es que es Es de broma O sea es que Atenta contra la inteligencia Del jugador Esto Es increíble Es increíble En fin Llegamos al punto Que más Me ha dolido a mi Me ha dolido muchísimo A ver como lo cuento Final del juego Ok Spoiler Pero final del juego Última cinemática Última secuencia Ethan Mata a Evelyn Y ya parece que todo está bien Veamos Un helicóptero de Umbrella ¿Y quién baja de ese helicóptero? Un soldado Parece ser un soldado De los Umbrella Corps Que cuando se quita la máscara Resulta que es Chris Rayfield Él mismo Dice que es Chris Rayfield En ese punto En ese momento Antes de que comenzasen a salir Los DLCs Todos especulamos Que no era Chris Realmente Que era un Chris Rayfield Digamos Que se estaba haciendo pasar Por Chris Rayfield Que incluso Podría haber sido Hank ¿Os acordáis? El cuarto superviviente Que era un hijo de Chris Rayfield Porque era muy joven Pero que no era Chris Rayfield Sale entonces El DLC Not a Hero Este DLC Que estaba enfocado En Chris Rayfield Y ahí vemos que Efectivamente Sí Que es el Chris Rayfield Original El único El inigualable Chris Rayfield Y os digo dos datos Que son Totalmente reveladores El primero De los objetos Que trae Chris Rayfield Consigo El informe ese de Umbrella Que nos explica muy bien Como Umbrella Al final Se ha transformado De ser una compañía extinta A ser una compañía Que ahora lucha Contra el bioterrorismo Por eso que ahora Sea azul el logo En vez de rojo O sea Que se ha convertido Esta compañía En una contra el bioterrorismo Y que Umbrella Pidió ayuda A la BSAA Que es La organización Para la que trabaja Chris Rayfield Para que le ayudase A luchar contra el bioterrorismo Y Chris Prestó sus servicios A Umbrella Por eso que aparece En ese helicóptero O sea Le está prestando servicios No es que sea de Umbrella De hecho A lo largo de este DLC Esto es algo bueno que tiene Chris De vez en cuando Se muestra muy descontento Con tener que estar Ayudando A esta compañía Aunque ahora sea buena Y un último dato Es que Creo que En una escena De Esto no lo recuerdo totalmente Pero en una escena Creo que de un elevador En un ascensor La mujer Que nos va dando las órdenes Nos recuerda la misión Tenemos que secuestrar Y matar a Lucas Baker Que es aquel Que lo está causando Todo esto Por el tema Del peligro biotecnológico Y tal En ese momento Cuando la muchacha Esta nos dice Nos recuerda la misión Chris Dice Oye Y por qué no lo contratáis Como hacíais antaño Algo así dice Chris Rayfield La muchacha esta Pertenece a Umbrella Y Chris Le recuerda Como antiguamente Umbrella era La mala de turno O sea que como veis Si que hay muchísimos Vínculos y lazos Con las historias anteriores Y estos son los únicos Y curiosamente Este título Lo único que vincula O los únicos lazos Que tiene Con los anteriores Títulos Las anteriores Entregas de la saga Son precisamente Algo que no debería Que es con Chris Rayfield Porque nos hace ver Que este nuevo Chris Rayfield Más joven Menos musculoso Es realmente Un canon O sea que de verdad Sigue cronológicamente Los eventos Que este Chris Rayfield Es el que vimos En Resident Evil 6 El que se enfrentó A Leon Caracara pistola Con pistola Y por qué Este Chris Es así O tiene este diseño Digamos algo más normalito Sin tantas horas De gimnasio de por medio Pues según se dijo Es porque Capcom Se hizo una autobroma Un autoguño Vimos al Chris De Resident Evil 5 Que fue muy criticado Porque parecía Que ahí se había metido De todo Es así O sea que había tenido Mil millones de horas De gimnasio de por medio Y sobre todo En aquella última escena La pelea contra Wesker Cuando Chris Tiene que aporrear Una piedra Que es que eso era horrible Dándole puñetazos A una piedra Debido a esto Digamos que Capcom Quiso hacer esa autobroma Y por eso Creó a este Rayfield Mucho más normalito De un aspecto Un físico Mucho más normalito Y mucho más rejuvenecido Pero si de verdad Es una broma O un guiño Estás tocando A un personaje Clave En la saga Para mal Porque la gente Los jugadores No lo entendieron Pero que esto A que viene O sea El único lazo Que tienes Realmente En un juego Con las anteriores entregas Es un lazo Que está rompiendo Con Digamos Lo que ya veníamos viendo En el resto de juegos Es que te cambia El físico Completamente No tiene sentido No tiene sentido En fin Con todo esto Eh ¿Qué pasa? Pues Llegamos a la conclusión final ¿Vale? Mi conclusión final Es la siguiente Este juego Como videojuego Es bastante bueno Es muy cortito No tiene Modos extra Que te añadan Demasiada duración más Ni nada Pero es un buen juego Oye Yo me divierto Bastante con él Y cada poco Lo reinstalo Para Para volverme a jugar Para volverme a pasar Ya es un juego De dos tardes Me lo paso rápido Es muy divertido Es muy divertido Y la versión VR Que lo tenéis ahí Está muy Pero es de los mejores juegos VR Es de los mejores A día de hoy Eh Pero como Resident Es un juego Que deja muchísimo que desear Es un juego que no No es un Resident Como tal Y como Resident 7 Ya es mejor No hablar Es un apaga Y vámonos Esto no se puede llamar Resident 7 Yo lo siento Pero no Te compro Que sea un Resident Biohazard Te lo compro Que sea un spin-off Pero no un juego numerado De la saga Por favor Es que los Revelations Que son spin-offs Tienen mucho más De Resident numerado Que esto Muchísimo más De hecho este juego Mezcla Revelations Con un poco de PT Con un poco de La matanza de Texas Es que mezcla Esto mezcla de todo Por eso Que Yo llegué a la conclusión De que oye Si lo juegas Sin hacerte A la idea De que es un Resident Te lo vas a disfrutar Mucho Si lo juegas Como fan de la saga Como fan de la saga Resident No lo vas a disfrutar Tanto Vas a decir Pero esto que es Que no tiene nada que ver Ethan el protagonista Al final se queda Como un personaje Ahí en el aire No es nada No gana carisma No gana nada Entonces Os digo lo siguiente Este juego está Hoy en día Este El de la Play 4 Por 30 euros 33 dólares Al cambio No sé más o menos Merece la pena Está en el límite De merecer la pena Por 30 euros Este La Goal Edition Con todos los DLCs Pues diría Si Compráoslo Merece la pena Si Está bien Está ahí al límite Pero si Por 20 euros Sería ideal Sería ideal De hecho La versión normal La que no trae los DLCs Creo que está por 18 euros Que hay Pues diría Si Compráoslo Está bastante bien En PC Por Case Está más barato O sea que Yo diría que sí Que os lo compraséis Sí o sí Ahora bien Este juego Como lo he visto En la PS Store Por 55 o 60 euros O de salida Por 70 euros Locurón de que no O sea Ni de coña No os lo penséis Porque no merece la pena No merece No gana Esos 60 euros No los merece Ni de coña Así que esto sería todo Para mí Lo bueno de este juego Lo bueno Gráficamente está bastante bien Empieza muy bien El juego es divertido Como tal Entretiene Lo malo Todo Lo que os he contado Como Resident Deja que desear Como juego Va bajando muchísimo Conforme va empezando Luego tienes un bajón Muy curioso Hasta el final Que es La dificultad Es muy sencilla Muy fácil Y no tiene más Haya De lo que es Pasártelo un par de veces Y listo Para ver los dos finales Que no tiene realmente Es un final Y una variación del final Y ya está Y ya está Así que Bueno Pues Espero que con esto Sepáis Pues la creación De este título Como fue Debido a eso Como es el título En sí Mi opinión Y Que os recomendaría Comprarlo A este precio Si Si os gusta Algún juego de terror Que Si Está bastante bien Si Si no son Los vuestros juegos de terror Pasad de él Porque no vais A conseguir nada Y si sois fans De la saga Resident Evil Hombre Yo os recomendaría Que lo jugaseis Pero Es que Os va a doler Os va a doler En el alma Es como Un título Que tenéis que jugar Pero sabiendo Que vais a sufrir De lo que puede haber sido Y lo que no puede ser Pero bueno Capcom Y sus cosas Así que ya está Espero pues Que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En siguientes Hasta la próxima gente Adiós Adiós